Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si deseas apoyarnos lo puedes hacer tocando la manito arriba. Así nos ayudas a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia. David Ernesto Orellana, de 11 años de edad, era el menor de dos hermanos. Ambos quedaron bajo el cuidado de su abuela materna cuando sus padres decidieron viajar a Estados Unidos para darles todo lo necesario, pues provenían de una familia de escasos recursos. David, su hermana y abuela, residían en el Cantón El Limón de San Pedro, Perulapán, departamento de Cuscatlán en El Salvador. El niño asistía a la escuela Felipe Soto en Santa Cruz Michapa, donde cursaba el segundo grado de primaria. No le costaba socializar con las demás personas, razón por la que llegó a tener muchos amigos. Eso sí, era un niño inquieto, platicador y muy risueño. Uno de su deporte favorito era el baloncesto, el cual practicaba con sus amigos en la escuela. En el mes de junio del año 2014, los padres de David enviaron 16 mil dólares para que sus hijos viajaran a Estados Unidos a través de la frontera con la ayuda de un coyote o traficante de personas. Con mucho esfuerzo habían logrado reunir ese dinero. El sueño de ellos era volverse a reencontrar, abrazar a sus niños y que pudieran disfrutar de una vida diferente. Llegado el día que pasó el coyote, David dijo que no se iría, que era el único hombre de la casa y que había decidido quedarse a cuidar a su abuelita. El niño lloró una y otra vez para que no se lo llevaran. Le pidió a sus padres que cuando muriera su abuela sí querían que lo mandaran a traer. Al final decidieron que se quedara donde él se sentía mejor. La tarde del 11 de julio del año 2014, su maestra les impartió la clase de cómo nacen los animales. El pequeño pudo explicar a sus compañeros cómo nacían y se criaban las vacas, pues a su corta edad tenía conocimiento, ya que él se encargaba de cuidar las que tenía su abuela. David también era el dueño de una yegua. Cierta mañana su compañera de aventura desapareció. El pequeño se puso muy triste. Salió para buscarla, pero no la encontró. Pero no perdía las esperanzas de un día encontrarla. Solo le habían quedado dos perros y una tortuga que vecinos le habían regalado, con lo que él jugaba todos los días en sus tiempos libres. David debía caminar por al menos un kilómetro de distancia de la casa a la escuela y viceversa. El viernes 11 de julio, las clases terminaron a las 5 de la tarde. David regresaba a su casa en compañía de otros alumnos. Caminaban por veredas, cañales y potreros. David se detuvo a comprar las tortillas que su abuelita le había encargado para la cena, por lo que sus amigos siguieron el camino dejándolo atrás. Todas las tardes su abuela lo esperaba en la puerta para recibirlo con un abrazo. Vio que todos los estudiantes comenzaron a pasar por la calle, pero David no estaba entre ellos. Pensó que llegaría minutos más tarde porque debía pasar comprando las tortillas. Habitualmente el pequeño llegaba a casa a las 6 de la tarde. Ese día su abuela pensó que el niño se había quedado con sus amigos jugando, pero a las 7 de la noche, cuando su nieto no aparecía, se comenzó a preocupar y pensó que algo malo le pudo haber sucedido. Angustiada, le informó a sus familiares y vecinos que ya era tarde y el niño no había regresado. Todos se unieron a ella y apoyados con lámparas y la luz de la luna, comenzaron una imparable búsqueda por las calles, casas y veredas. Al no tener noticias sobre él, se dirigieron hacia unos potreros. El resplandor de la luna les permitió ver unas sombras que se movían en cierto sector. Una de esas personas hablaba por teléfono y por el movimiento de la luz del móvil intentaron llegar al lugar, pero sintieron temor. Pensaron que era arriesgado y nada bueno les esperaba si se acercaban, pues a esas altas horas de la noche, solo los pandilleros y delincuentes merodeaban esos lugares, así que suspendieron la búsqueda. Angustiados manifestaron que regresarían a tempranas horas del próximo día. Antes de que los rayos del sol saliera, se dirigieron hacia ese potrero donde la noche anterior habían visto las sombras. A ellos les quedó esa inquietud. Algo les decía que nada bueno había pasado allí. Al llegar al lugar descubrieron una macabra escena. Las partes del cuerpo de un menor estaban sepultadas a poca profundidad. A pocos metros se encontraron prendas de vestir. Eran dos uniformes con insignia del cuerpo de agentes metropolitanos de San Salvador conocido como CAM. Estaban limpias y dobladas. Al parecer las personas que estuvieron allí las habrían olvidado. Esa mañana agentes policiales descubrieron la fosa clandestina. En su interior las seis partes de un cuerpo y el uniforme de David. Sus familiares lo reconocieron inmediatamente. La policía acordonó el lugar de la escena mientras llegaba medicina legal para hacer el reconocimiento y levantamiento del cuerpo. Los padres de la víctima recibieron la trágica noticia. Lamentablemente por la situación legal de ellos en aquel país no les fue posible viajar para darle el último adiós a su pequeño hijo. El informe médico determinó que David falleció debido a varios golpes y lesiones profundas producidas con arma blanca en el abdomen. Un promedio de 150 personas acompañaron a la familia doliente al cementerio para darle el último adiós a David. Pero cuando terminaban de tirar la última tierra sobre el ataúd, los gritos desesperados de varias mujeres alertaron a los presentes. Estas personas dijeron que había un grupo de pandilleros armados y que se estaban dirigiendo al lugar porque buscaban a un joven que acompañaba en el funeral. De pronto alguien más se acercó y dijo que abajo del cementerio había un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Los acompañantes comenzaron a llorar y a gritar aterrorizados. ¡Ay Dios mío! ¡Nos van a matar! gritó una anciana. ¡Se quieren llevar a uno de nosotros! dijo otra. En ese instante una 25 personas comenzaron a salir del camposanto. ¡Por Dios! Aquí no nos dejan ni sepultar a nuestros muertos! murmuraba un ancianito. Allegados a la familia recomendaban salir inmediatamente antes de que otra tragedia ocurriera. El rumor era que los pandilleros se querían llevar a un joven que había asistido al entierro. Pero el horror se extendió aún más cuando a lo lejos alguien vio que 10 hombres armados subían la cuesta y se dirigían hacia donde estaban ellos. Nerviosos algunos decían, llamen a la policía, llamen por favor. La petición se cumplió y llamaron a los puestos de San Pedro Perulapán y Santa Cruz Michapa. Los operadores les informaron que las patrullas llegarían pronto, pero a la vez les pidieron que guardaran calma. El pastor les dijo que estaban rodeados, que salieran caminando en fila india y le pidieran a Dios que los acompañara y que los sujetos no los vieran mientras se retiraban ante aquel lugar. Todos comenzaron a salir sin hacer ruido para no alertar a los pandilleros. Mientras caminaban, tres mujeres llegaron con el joven que les dijo, a mí es a quien buscan. Y a quien minutos antes los miembros de la estructura le habían pedido que querían hablar con él y que se separara del grupo. Las mujeres le colocaron una toalla en la cabeza para que no lo identificaran entre la multitud y abrazado entre todas, lo dejaron en medio del grupo y así lograron salir del cementerio por unas veredas. Según las autoridades, el joven era buscado porque mucho tiempo atrás había convivido con la mujer de un pandillero y ese era el motivo por el que querían quitarle la vida. Al llegar a la calle abordaron los buses y pick-up y huyeron del lugar. Kilómetros más adelante ubicaron un carro patrulla de la policía, donde se transportaban varios soldados y agentes policiales. Ellos se estaban dirigiendo al cementerio para atender la llamada de emergencia, pero les fue imposible llegar a tiempo debido a que una de las llantas del vehículo se les había pinchado. Ese día del entierro fue toda una pesadilla para los acompañantes y familiares dolientes. La abuela del niño dijo que a los pocos días de haber sepultado a David, sus tres mascotas murieron de tristeza y a principios del año 2015, el hombre que fue amenazado el día del entierro fue asesinado por los mismos pandilleros. Ahora bien, todos nos preguntamos cómo y por qué motivos le quitaron la vida a David. En un principio las autoridades no descartaron que los responsables de la muerte del pequeño eran miembros de las pandillas. Familiares de la víctima manifestaron que no tenían conocimiento de que el pequeño hubiese recibido alguna amenaza y mucho menos que perteneciera a estos grupos criminales. Lo extraño es que la zona donde vivía David con su abuela es tranquila y no habían pandillas. Sin embargo, algunos vecinos manifestaron que durante las últimas semanas habían llegado personas extrañas de la colonia Santa Cruz Michapa a caminar por el lugar y se presume que eran miembros de la pandilla 18. En la investigación fiscal, esa tarde David luego de comprar las tortillas caminó hacia su casa. En una esquina se encontraba un grupo de pandilleros, lo llamaron y le pidieron tortillas. El niño como era amigable y posiblemente con cierto temor se acercó para regalarles unas. Los sujetos le insinuaron que él era colaborador de la pandilla contraria. El niño les respondió que no sabía de qué estaban hablando. Un pandillero se levantó y le lanzó un puntapié en el abdomen. Este cayó al suelo sin aire. El resto continuaron golpeándolo y para que no se escucharan sus gritos le insujeron una pañoleta en la boca. Los golpes duraron varios minutos entre insultos y estando aún con vida. Uno de los sujetos se separó del grupo, regresó con un machete. Como si fuera un ritual, separó la cabeza del cuerpo. Otro de ellos le seccionó las manos y un tercero las piernas. Luego recogieron las partes para trasladarlas a un predio desolado. Allí tenían preparada una fosa poco profunda, donde depositaron el uniforme, mochila y cuerpo de David. La tarde del 26 de febrero de 2015, cuatro pandilleros fueron capturados en un operativo realizado por la Fiscalía y Policía en la colonia Macarena del municipio Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán. Tres de ellos fueron enviados a prisión por orden de un juez y el menor fue internado por el Juzgado de Menores de Cojutepeque. El 17 de septiembre de 2015, un juez sentenció a Hugo Arnoldo Umaña Campos, de 22 años de edad, Oscar Ernesto Cruz Enrique, de 24, y Lucio Aníbal Barahona Aguillón, de 24, todos ellos sentenciados a 25 años de prisión por el homicidio de David Ernesto Orellana. La policía presume que David fue testigo de alguna conducta inapropiada de uno de ellos y ese habría sido el móvil del crimen para silenciarlo. La abuela del pequeño dijo que pocas semanas antes del asesinato había vendido las vacas para evitar que David saliera a pastarlas a tramos peligrosos, por lo que había comenzado a sembrar maíz junto a ella en una milpa que tenían en el patio trasero de la casa y los días que no trabajaban en el campo se unía a unos familiares para aprender el oficio de mecánica automotriz. También recordó que un día el pequeño le dijo usted va a llegar a los 90, yo de este año no paso, parecía que David tenía una premonición. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? Los estaré leyendo. ¿Misteriosos? Así damos fin a un caso más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.